bienvenidos amigas y amigos a el portal del villegas y voy a partir esta mañana con un tema que yo sé que es muy delicado y que me va a causar inevitable sin sabores y voy a ser blanco de acusaciones de esto lo demás ya espero no puedo hacerle el quite porque una noticia importante y y una de esas clases de temas que ya llevan años y que en función de eso alrededor de ese tema de una determinada mirada sobre ese tema sean ya coagulado solidificado con determinadas convicciones que están que nacen de del interés de la pasión de razones políticas toda clase de razones que cuando llegan a coagularse y formar ya un ente sólido cualquier cosa que se diga que no coincida con esa con esa visión que ya se convirtió en dogma en axioma el que lo hace se convierte en un herético y algo así yo no quiero hacer un herético ni quiero ser tampoco feligres de nada simplemente quiero examinar las cosas me estoy refiriendo por supuesto al tema del homicidio de eduardo frey montalva que se produjo en medio del régimen de pinochet esto de haber sido los años 80 casi 40 años por ahí casi desde el principio se empezó a rumorear porque no había espacio más que para rumores de que se había cometido un asesinato cuando finalmente llegó la democracia esa ese rumor ya se había convertido hacia rato en una convicción absoluta en un dogma que eduardo frey montalva ya sido asesinado por el régimen de pinochet había desde luego la familia con mucha razón la familia frey estaba involucrada en esto interesada en esto y muy sentido y dolida pero otros sectores también se sumaron a eso porque por una cuestión de interés político en ese momento era conveniente y sigue siendo lo acumulan la mayor cantidad de posible de ignominia sobre la cabeza de pinocho así que recordemos que en algún momento también se ha hablado de que pablo neruda fue asesinado todo en todo el mundo entonces cuando ayer salió la sentencia después de 20 años de investigación y un y un folio con antecedentes de 800 páginas cuando se dice ya hay una sentencia contra los homicidas uno espera que a esta altura después de tanta investigación en tanto tiempo uno va a encontrar una prueba tan contundente como eso que los norteamericanos llaman una pistola humeante en la mano bueno yo estudié la situación y se las voy a leer a ustedes lo que vi en la prensa y ustedes dirán y pensarán lo que les parezca don patricio silva médico condenado por homicida y las razones que da la investigación son que no le advirtió a la familia de eduardo frey los riesgos de una intervención quirúrgica y además usó un medicamento que estaba en estado experimental así a mí me parece no sé por primera vista pero yo puedo estar totalmente equivocado no soy detective ni soy jurista que no advertir los riesgos de una intervención a la familia está rompiendo un protocolo posiblemente quizás haya imprudencia negligencia médica por usar un medicamento en estado experimental pero homicidio en el sentido que uno entiende la palabra homicidio tampoco está calificado el homicidio aquí como homicidio involuntario que sería el caso de alguien que comete esto de usar medicamentos experimentales y por lo tanto es por culpa de eso o posible o quizás por culpa de eso que la persona muere no simplemente se habla domicilio después se trata de coautor de homicidio de don raúl lillo quien era raúl lillo era un agente de los servicios de seguridad que mantenido permanentemente informado a la cni sobre el estado de salud de frey sea un informante sobre el estado salud de frey y se le vincula no se detalle no se detalla por lo menos en la prensa no aparece los mecanismos específicos de la vinculación con el señor berrío que como ustedes recordarán es un químico que trabajaba para los servicios de inteligencia del gobierno militar la la dina me parece y si no la cni con las dos el señor berrío recordarán ustedes fue asesinado en condiciones muy extrañas en monta en uruguay entonces bueno mantenía informado a la cni del estado de salud de frey eso lo convierte en coautor de homicidio luego don luis becerra era conductor del auto de frey también se le considera coautor porque reconoció ser informante de los organismos represivos después don pedro valdivia médico también es considerado cómplice porque en algunos momentos de su vida le prestó servicios a la din y la cni afuera lugares de clandestinos de detención se ellos que todos conocemos los nombres y estaba todo el tiempo acudiendo a averiguar el estado de salud del señor frey hay otras dos personas en rosenberg y sergio gonzález que son condenados por encubrimiento bueno no sé a lo mejor que esta información que yo vi en la prensa es incompleta y en el en los antecedentes recabados por los por el investigador por los jueces el juez madrid aquí el dictamen por lo menos del juez madrid era el pasado varios investigadores por esto a lo mejor hay más antecedentes pero lo que yo vi en la prensa me dejó mejor curioso digamos tratando de entender hasta qué punto estos elementos que se asocian a cada una de estas personas constituye una prueba de homicidio pero no sé quién es uno para discutir estas cuestiones yo no discuto nada lo digo no digo que no hubo homicidio ni digo nada digo que lo que se nos muestra en la prensa me parece a mí un poquito insuficiente y a propósito de eso y no coincidentemente o sea no casualmente pero sí coincidentemente me llevo un mail de una persona que no voy a dar su nombre obviamente aunque que aquí no no lo saqué en imprimir el mail este señor que es un bioquímico eso lo comprobé me cuesta mucho con nombres y cuestiones encontrar ahora qué hace cada persona en este mundo con la internet entonces el medio estación dice lo siguiente el dictamen del juez madrid dice existió una sustancia química que colaboró que colaboró al homicidio de frey montalva me perdonarán pero soy bioquímico y no tolero que me digan que una sustancia una sustancia simplemente cuál sustancia señor madrid cianuro y estricnina sarín algún hongo venenoso no lo sabe señor madrid tiene idea cuál fue el procedimiento del envenenamiento no no sabe cuál es el veneno y por lo tanto no puede decirme cuál fue el procedimiento envenenamiento hay acaso pruebas de que el procedimiento de envenenamiento pueda causar dicho envenenamiento en los tiempos en que supuestamente ocurrió no porque no sabemos cuál fue el procedimiento teniendo en cuenta todo esto dice el testimonio del yerno de frey montalva quien asegura haber atestiguado no haber visto nada irregular que el propio fallo descarta homicidio calificado o sea que no fue premeditado que un homicidio por envenenamiento tiene que ser premeditado claro que numerosos contraperitajes han afirmado que no hubo envenenamiento que la de ser pareciera sólo estar preocupada de esto para echar abajo al subsecretario castillo que los culpables ya han estado más tiempo presos a la espera de sentencia que la propia condena que se les ha dado y aquí en mayúsculas en la persona dice mi veredicto como bioquímico es el siguiente este ha sido un juicio trucho no se puede afirmar no sé cómo lo mataron pero sé que lo mataron este es otro capítulo vergonzoso de nuestro poder judicial no es mi intención ponerme en contra la figura de los remontalva pero esto es mi opinión como bioquímicos tampoco es mi intención ponerme en contra y a favor de nadie en particular está claro que este caso el de fragmentalva así como el de pablo nerúa cual también se ha dicho que lo envenenaron o de algún modo lo asesinaron tuvo enormes connotaciones políticas y se fue abusado políticamente se le sacó el máximo provecho y hasta el día de hoy cuando se puede se le saca provecho y creo que se le está sacando ahora provecho este veredicto del juez madrid aquí hace rato ya que no interesa la verdad jurídica forense sino que este es un tema político se trata de cargar como si ya no hubiera habido suficientes crímenes se le trata de cargar todo lo horrible que haya sucedido en este país al régimen de pinochet y a la pasada por lo tanto se desborda la la el ataque hacia otros que se supone que son los tágicos de pinochet y así sucesivamente se convierte este en este hecho en una en un ariete en un arma política entonces cuando uno toca estos temas por mucho que lo haga con el tono más tranquilo y tratando de ser lo más objetivo y simplemente leyendo informaciones que son públicas uno se puede convertir el objeto de ataque como supongo que va a suceder conmigo por haber hecho esto y incluso tuve por un momento la tentación de ni tocar este tema hacerle franco yo soy un ser de carne y hueso y no ando pidiendo problemas pero el problema le llegan a uno de todas maneras salvo que no sea tan tan extremadamente timorato que pero para eso si es así mejor no hago nada cierto así que les he contado esto porque claro yo espero que si se hace público el fajo con el de 800 páginas con la investigación el asunto que más un poco más claro lo que hemos visto en la prensa vamos ahora a a clima estimados amigos los calores están siendo salvajes y ahora ya que usted se ponga a conectarse con clima en clima puntocom recuerde todo lo que le he dicho sobre el clima ayer me llegó entre paréntesis un mail de una persona que me dijo acabo de adquirir uno de estos artefactos y espero que todo lo que usted nos ha contado sea cierto bueno así yo creo que ya lo está comprobando que es totalmente cierto esto es una manera absolutamente siglo 21 de climatizar su casa y evitar los calores o los fríos con el mismo aparato el mismo cumple todas las funciones además ya la pasada filtra al aire en vez de contaminarlo como hacen los demás sistemas este lo filtra lo purifica está conectado a internet permite un control permanente incluso de otra parte del mundo permite que la empresa lo esté controlando todo el tiempo para que funcione al 100% consume energía eléctrica pero muy poco mucho menos que una estufa eléctrica que es salvaje lo que gastan o cualquier sistema que usa electricidad es sumamente económico y además usted no tiene que comprarlo usted simplemente rienda este servicio por 25 mil 990 al mes por aparato y puede hacer uso de él todo el día si quiere en la tarifa de hacer siempre la misma ha sido premiada esta firma clima por este desarrollo y por algo será los premios en el premio mundial tenemos un premio en chile nada más y así que contáctese ahora mismo con clima en mi clima puntocom ahí está el procedimiento el protocolo para que usted se haga de este servicio y les quiero recordar también lo de estos perfumes que son distribuidos por compatriotas nuestros que viven en el sur de francia y que están a cargo de la distribución en chile de las líneas de perfumes mesón galimán mesón calife etcétera y la otra mesón ya me voy a acordar por ahí de estar son tres líneas de perfume realmente exquisitos producidos en la zona perfumera de francia que es el sur de francia y específicamente gas en los perfumes en perfumería así como en materia de mostaza vino los quesos hay se me olvidó mencionarles y otros productos hay en francia tradiciones de siglos se ha llegado a la perfección absoluta y estos perfumes son una una prueba entre usted el sitio de ellos mon parfum monta y mon parfum castellano punto cl y haga la prueba con una de estas líneas esta línea que tengo aquí en mis manos y la marca específica en napoleón 1815 es de la casa galima mesón galima no tengan miedo del envío están en bodega en chile ya un stock suficiente para atender a la gente interesada así que le va a llegar de inmediato y no solamente eso sino que sin ningún conto especial los perfumes son realmente ricos yo no soy un amigo de los colonias y perfumes cuando salgo la ducha todas las colonias que tengo ahí en el baño acumuladas de regalos de años no las toco pero está bueno con esta me encontré con algo que rompió mí mi costumbre porque realmente muy agradable andar con un no sólo bañado sino que perfumado es de rico y ahora entramos a otro tema ayer hice yo una larga menos larga exposición acerca del clima que se vive en nuestro país de pérdida de de respeto por las instituciones por las leyes por los reglamentos por la autoridad por todas esas cosas que se manifiesta en todo orden de cosas se manifiesta en la conducta de todo el mundo no sólo los delincuentes que están cada vez más audaces y más violentos se manifiestan la conducta de los que entran en proceso huelguístico y se les ocurre en un momento dado en las manifestaciones secuestrar un carabinero o vandalizar un colegio o zapatear arriba de la mesa de un ministro y no les pasa nada hay miles de muestras de que simplemente no hay ningún respeto por nada y tenemos otro otro caso ahora que se produjo ayer en rapanui o sea en la isla hubo había una manifestación y que terminó incendiando el tribunal de allá fue corolario fue la guinda que cronó la torta de la manifestación quemaron simplemente así de simple si usted va y tiene la mala experiencia tiene que ir a un juzgado ya sea como inculpado de algo como testigo como acompañante de alguien usted ya sabe lo desagradable que cuando se topa con familiares de delincuentes en lo más desagradable que hay como a lo que hacen lo que gritan las amenazas que prefieren pero esto ya llegó a un extremo mayor o sea le prendieron fuego el juzgado así es que ya no hay una brisna de respeto en chile por las instituciones y por la ley y eso termina muy mal siempre termina muy mal no sólo por lo que hacen los que le pidieron el respeto a la ley los que pasan por encima de todo sino que porque tarde temprano hay una reacción y las reacciones son feas son brutales y bueno yendo ahora para ponerlos al día de la situación internacional ustedes saben que la señora may la primera ministra británica logró otra vez conseguir así al arrastre apoyo del del parlamento británico para presuntamente ir a europa a presentar unas ciertas modificaciones del acuerdo que ya tienen desde el año pasado con la unión europea para el retiro de europa de inglaterra de la unión europea modificaciones que fueron aceptadas por esta votación estrecha después de infinitas discusiones entre miles de distintas posiciones entonces supuestamente la señora may tenía que ir ahora en estos días ayer o hoy mañana a europa a discutir estos nuevos términos pero le dijeron que no ya le cerraron la puerta la unión europea dicen las autoridades de la unión europea no va a reconocer a renegociar nada del acuerdo con el reino unido es el único posible dicen el pacto que se firmó en 2018 lo dijo no cualquiera lo dijo juan john claude jonker que el presidente de la comisión europea lo ratificaron otros altos funcionarios y todos ellos han terminado diciendo más o menos lo siguiente no sabemos qué es lo que quiere el reino unido sabemos lo que no quiere pero no sabemos lo que quiere de hecho los propios británicos como cuerpo no saben lo que quieren hay distintos elementos dentro del reino unido como representantes de sí mismos de grupos específicos que si saben lo que quieren unos quieren una salida brutal total y completa sin ningún acuerdo con con el con europa y piensan que eso va a ser estupendo para para el reino unido se van a convertir en otro singapur en una zona en una especie otra vez de paraíso fiscal no sé qué tienen en mente hay otros que desean los remainers que quieren mantenerse en la unión europea hay otros que quieren un plebiscito preguntar a la gente por segunda vez que diablos quieren hay otros que desean que se vote una resolución de que no pueda haber legalmente una salida brutal sino que tiene que haber otro tipo de salida pero cuál si ya rechazaron la propuesta del acuerdo que tiene con la unión europea que es el único que ellos aceptan la unión europea entonces puede haber distintos grupos que tienen ideas sino claras por lo menos decididas sobre lo que quieren pero como cuerpo y precisamente porque hay tantas ideas distintas no hay una idea de la unión del reino unido sobre qué quiere el reino unido no hay una hay no hay un consenso y por lo tanto no hay una postura del reino unido hay posturas dentro del reino unido y es una cosa muy distinta en otras palabras reina una completa confusión no se sabe a dónde va a llegar esta situación lo único que también se sabe si es que no va a ser una situación positiva porque ya se están como le he contado varias veces se están produciendo ya efectos económicos inversiones que no se van a producir firmas que se están retirando anuncios de que va a haber un despliegue militar en las calles para que no haya qué sé yo asaltos a las tiendas o en busca de alimentos porque se producen estos pánicos a los cuales se suman por supuesto oportunísticamente los los delincuentes en fin no se ve no se ve bonito el espectáculo que viene y todo esto por un error cometido por el señor cameron que fue primer ministro hace rato ya quien movido por lo que mueve a los políticos el interés político personal y quizás también de su partido en su campaña para llegar a ser primer ministro prometió que iba a hacer un plebiscito para preguntar sobre este tema porque sabía que había un montón de gente dentro del reino unido que tenía esta idea de volver a la esplendid isolation que les cargaba esta reunión con europa entonces fue una de sus promesas de campaña fue elegido primer ministro señor cameron empezó a gobernar por un por un rato no se tocó el tema del plebiscito pero luego cuando otra vez se presentó una coyuntura política el señor cameron creyendo siempre de que el plebiscito jamás iba a hacer iba a vencer la postura del sí de retirarse lo usó como arma política para conseguir fines políticos y miren ustedes lo que pasó para sorpresa de cameron y de mucha gente ganó el salirse de la unión europea y se encontraron con este pastel es un pastel que no hayan cómo comérselo ahora ni siquiera cómo botarlo se dispararon en el pie no se dispararon aquí y como el asunto es malo y lo saben todos o lo sospechan todos es que se produce esta confusión este intento de encontrar una salida por algún lado de una situación que es mala desde el principio he puesto el ejemplo antes lo pongo de nuevo es como una partida de jerez que está perdida no hay manera de ganarla no hay manera de evitar la derrota todas las jugadas dicen los maestros en ese caso son malas ninguna sirve en este caso lo mismo todas las jugadas son malas ninguna sirve gran bretaña simplemente va a pagar el precio yo diría de su soberbia de su arrogancia de toda la vida y que estaba muy viva en el alma de muchos británicos que les cargaba esto de la inmigración de la que llegaron los que se yo los rusos los yugos los orientales los árabes los pakistaníes en masa y decidieron entonces que había que cerrar Inglaterra todo eso la rubia albión no podía seguirse permitiendo esta llegada de esta gente yo creo que ese fue el primer principal factor que actuó en la mente de los que votaron por salirse de la unión europea creo que se investigaba eso por lo demás así que esa es la situación en el caso del brexit luego tenemos otra situación internacional en eeuu la guerra que no ha cesado desde el primer minuto desde que se presentó como candidato contra trump adquiere más y más y más y más ángulos la prensa norteamericana en un 99% está contra trump desde el principio y son implacables si ustedes abren el portal de cnn en su computador van a ver que siempre la primera y más grande noticia arriba a la izquierda en su pantalla señora señor es algo contra trump es alguna especulación sobre trump es alguna noticia mala sobre trump siempre casi siempre y si ustedes hablan en el portal de cualquiera de las publicaciones el chicago chivión el washington post cualquier diario norteamericano cualquier cadena no sólo la de cnn menos la fox que están que está digamos favorable tanto desde el primer día todas las demás cadenas de televisión y son varias están contra trump el establishment americano lo que algunos llaman el deep state del estado profundo o sea el funcionariado la burocracia de montones de organismos el pfbi la que se yo los grupos los servicios de inteligencia que son varios el departamento de estado los distintos secretarías de estado todo el mundo las universidades generalmente coincidentes con un discurso llamémoslo progresista por darle un nombre ya lo llaman liberal están contra trump desde un principio y lo han tratado de enredar en toda clase cosa que hubo que hubo una confabulación de trump y su gente con los rusos para ganar la campaña electoral esa es la primera principal acusación y hay una un señor miller que ha estado investigando este asunto todavía no ha encontrado ninguna prueba de eso incluso si entre nosotros si hubo una confabulación yo no veo qué clase de pruebas podrían haber estas cosas no sé no se va a la notaría para ratificar una confabulación bueno lo tienen realmente horquillado y no sería raro que en algún momento en los demócratas que tienen mayoría en la casa en la de house como llaman ellos a la cámara de diputados lo iniciaron un impeachment el proceso por el cual se destituye un presidente como pasó con nixon un impiso o sea la cosa es liquidar a trump y su política y su sector y en la situación internacional tampoco pinta muy bien a propósito de eeuu ustedes saben trump se juntó con el enano dictador de corea del norte kim jong-un y como hace siempre trump porque el hombre tiene una boca realmente descomunal una sanguchera impresionante habla de más el hombre y miente harto o exagera o distorsiona entonces ha estado todo este tiempo diciendo que las negociaciones para la desnuclearización de corea del norte es decir para que corea del norte no solamente no produzca armas nucleares sino que desarme las que tiene y no desarrolle misiles capaces de transportarla que se desarme que esas negociaciones dice trump irían pero tiki taka pero se ha estado filtrando de anónimamente de círculos de gente que ha participado en reuniones con funcionarios de corea del norte que están en este momento en eeuu que no se ha avanzado un paso en esa materia que las conversaciones dicen no van a ninguna parte y es obvio que tiene que ser así a título de que kim jong-un que ha obtenido tantas cosas nuclearizándose iba a desnuclearizarse porque se lo pide a eeuu es decir es imposible es políticamente imposible yo no digo que sea bueno o mal estoy simplemente examinando una cosa la gran carta que tiene en materia internacional kim jong-un es su posesión de armas nucleares entonces si se si las vota a la basura se queda sin esa carta y queda entonces a merced de la buena o mala voluntad de eeuu entonces no lo va a hacer entonces trump se metió en un callejón sin salida porque el mismo ha fincado la vara de éxito de sus negociaciones con kim jong-un en la desnuclearización no simplemente en que se junten no simplemente en que corea del norte devolvió los cuerpos de algunos soldados norteamericanos que cayeron en la guerra de corea del norte de los años 50 tampoco es suficiente que trump diga de que desde que se juntó con kim jong-un corea del norte no ha testeado más misiles ni ha hecho explosiones nucleares no es suficiente porque el mismo puso esa vara la desnuclearización es la vara de medida si sus negociaciones son exitosas o un fracaso y esa desnuclearización no se va a producir de manera que en el mejor de los casos conscientemente o semiconscientemente las partes van a tener que llegar a algún tipo de farsa para hacer para hacer el lano norteamericano en primer lugar y al resto del mundo de que se llegó a alguna parte de que se llegó a un acuerdo de que se tuvo éxito en las negociaciones que valió la pena la visita el encuentro entre los dos mandatarios que se va a repetir entiendo que se está ya estudiando cuándo dónde cómo se produciría una segunda reunión lo cual atrapa aún más a Trump en sus propias promesas porque si esta segunda reunión tampoco sale ninguna desnuclearización entonces Trump queda como un mentiroso como un tonto o las dos cosas ahora yo no estoy diciendo que haya sido mala idea las conversaciones por lo menos distendieron las cosas por un tiempo y todo lo que podemos hacer los seres humanos como colectividad o como individuos en este mundo es ganar tiempo de todas formas los desastres nos van a caer encima por último nos vamos a morir que es el desastre final así que lo único que uno hace en la vida en el final de cuentas es ir ganando tiempo tratando de que este día hoy, mañana y pasado estén bien las cosas ya veremos pasado mañana no podemos garantizarnos nada para la eternidad así que en cierto sentido estas conversaciones estos encuentros este encuentro que hubo entre Trump y Kim Jong-un tuvo ese efecto por lo menos no hubo más explosiones nucleares no han habido más misiles ya no tuvo necesidad Trump de estar con su escuadra de portaaviones ahí como a punto de atacar a Corea del Norte se evitó una posible guerra y no deja de ser eso un beneficio pero eso no va a ser suficiente para que Trump salve el día políticamente hablando sobre todo con la clase de enemigos que tienen que no perdonan nada así es que la política en Estados Unidos va por muy mal camino quién sabe qué va a ocurrir con Trump yo no me trato de ponerme en el pellejo de un hombre que es asediado por todos lados de la manera más brutal que pueda haber no sé cómo lo va a hacer no sé en qué va a terminar esto no va a terminar bien qué sé yo luego tenemos llegando a nuestro continente de Maduro han habido novedades Maduro rechazó el ultimátum europeo de que tenía que anunciar elecciones nuevas elecciones presidenciales en el curso de esta semana diría yo dijo que Venezuela no está para aceptar este tipo de ultimátum pero al mismo tiempo insiste en el único arma que tiene como lo hemos conversado acá que es el diálogo recuerden que una cosa es el diálogo y otra cosa es la negociación un diálogo es un encuentro entre dos partes que están en igualdad de condiciones y que van a entrar a conversar para ver que pueden acordar sobre alguna cosa para ver si hay alguna cosa que pueden acordar en primer lugar una negociación dos partes se encuentran para dirimir los detalles de un asunto ya resuelto y en este caso el asunto ya resuelto sería que Maduro se mandara a cambiar eso sería la negociación las condiciones de salida de Maduro pero Maduro no habla de negociación él habla de diálogo y como dije la otra vez que me costó el reto de uno de ustedes la oposición Guaidó no va a pisar ese palito porque sería darle una bocanada de oxígeno al régimen de Maduro sería poner la situación más o menos en la casilla inicial en la casilla pasada cuando también Maduro inició todo un proceso de diálogo ustedes recordarán se juntaron con distintas personas no salió nada todo eso no había nada que acordar que se puede acordar entre quienes quieren democracia y quienes son dictadores así es que por ese lado no pasa nada parece ser que empieza el gobierno de Maduro a tratar de apretarle los tornillos a Guaidó como saben ustedes su tribunal supremo inmovilizó no puede salir del país a Guaidó y le congeló sus cuentas sus recursos y otra cosa que hizo Maduro que es muy significativa dijo tener tengo el apoyo de los militares no dijo tengo el apoyo del pueblo venezolano eso es lo que debe haber dicho eso es lo que dice un mandatario que efectivamente ha sido elegido libremente por el pueblo dice me apoya al pueblo y después quizás menciona a los militares pero aquí simplemente mencionó a los militares y tiene razón en eso porque son los únicos que lo apoyan y recordemos lo que les decía ayer de que estos militares no son simplemente personas compradas que el día de mañana puedan decir no, sí me compraron pero la cosa está muy mala así que igual me bajo están demasiado involucrados el generalato de las fuerzas armadas venezolanas forma parte del gobierno son parte integral del aparato de estado o sea son parte integral del régimen de maduro no son un instrumento que se toma o se deja son el régimen una un analista que vi ayer no me acuerdo el nombre de él a las personas me importa un poco lo que piensa decía que es un error decir que Venezuela es una dictadura marxista o izquierdista no dijo esta es una dictadura de narcotráfico es una banda de narcotraficantes dirigida por el señor Diosdado Cabello que se apoderó de un país que secuestró un país y que genera recursos inmensos que ha enriquecido a esa banda la banda le puso un nombre ustedes saben está todos hemos visto las películas de los traficantes hemos seguido está este grupo de Cali está el grupo de no sé dónde bueno estos también tendrían su propio nombre este grupo el cartel se llama el cartel el cartel de Cali ¿no es cierto? ¿se acuerdan? el cartel de no sé dónde más este sería el cartel de Caracas llamémoslo por ahora así es un estado dedicado al narcotráfico y en eso estarían involucrados esos militares que están dentro de ese estado haciendo uso de sus recursos los aviones militares los transportes militares la tropa funciona como los guardias pretorianas del negocio entonces se ve difícil no es imposible pero se ve bien difícil que esa gente que está tan metida en esta cosa que ya quemó las naves vaya a escuchar los cantos de sirena de Guaidó y vaya a decir sí bueno ok me van a amnistiar y después no sé obtendré pega como cuidador de un edificio de un garage no eso no creo que lo vayan a hacer van a seguir hasta el final y en el peor de los casos van a arrancar al viejo estilo de los dictadores arrancando la revolución subidos a un avión no es cierto huyendo a algún paraíso como se ha estado convirtiendo lamentablemente tengo que decirlo Francia con los terroristas y con esta gente otros se van al África cuando se tiene dinero uno puede comprar países completos puede comprar muchas conciencias para ganarse un asilo contra la opresión de la policía y de la justicia y eso es todo lo que tengo por hoy día estimados amigos las personas que se han seguido inscribiendo en Patreon donde ustedes pueden colaborar con este programa incluso con un solo dólar al mes o sea algo así como ¿cuánto tal dólar? menos de 700 pesos al mes les agradezco los que lo están haciendo agradezco los mails agradezco pero no puedo dar los nombres porque no tengo acceso a los mails de estas personas ni voy a estarle leyendo aquí a las personas que no son pocas que me han apoyado y me están apoyando directamente de otra manera financieramente digo me están apoyando muchas pero muchas gracias a todos ellos esta emisión existe por todos esos apoyos no podría existir de otra forma así de sencillo no tengo otra fuente de inspiración digámoslo así que esa así es que muchas gracias estoy ya pensando quién les voy a entregar que sea para el interés de ustedes este sábado en el sábado cultural y ustedes me pueden bueno me han dado muchas ideas sobre eso hay una persona que me contó su vida acerca de cómo se empezó a interesar más y más y más en la filosofía y empezó a estudiar filosofía y quiere que yo me dedique a hacer en algún programa siquiera examen de algún filósofo pero como yo creo haberlo hecho con Schopenhauer pero quiero repetir algo que he dicho en alguna oportunidad en alguna parte yo no soy una autoridad en filosofía ni mucho menos de hecho no soy la autoridad en ninguna cosa soy una persona que ha leído algo y eso es todo así que de repente ustedes me ponen unos ponchos demasiado grandes pero en fin ya veremos quién les entrego este sábado muchas gracias por su atención nos estamos viendo